Esta es una sorpresa que nos tenían preparados Vamos a verlo dibujando ahí en la pantalla ¿Tienen que dibujar un zombie? ¿Te pedimos por favor en la cabina de conducir Si se puede bajar un poco la luz de arriba Un poquitito Como para que si trabaje Tony con el brillo de la pantalla Y se ve mejor la proyección ¿Se puede bajar un poco la luz por favor? Pierna llamando a cabina de motor Un poquito la luz aquí por favor Para que se vea mejor la pantalla Y si lo podemos disminuir Muchas gracias As you can see the base For any zombie For really almost any monster Is a solid skull La base para cualquier zombie O monstruo En general es un cráneo Sólido El cráneo es la base para el zombie Lo que se vea mejor la luz Lo que se vea mejor la luz Explicate de la luz El cráneo es la base para el zombie So, over the course of my studying, for a long time I wasn't sure if I could make a career of being a comic artist. So, I was a big fan of science as it did. And I grew up on a farm, so I knew a lot about animals and bugs and nature. So, I thought for a long time that maybe I would go into forensics to study bugs, to develop on a course to tell scientifically how they died and what time they died, things like that. So, I had considered forensics as a potential course of study when I was looking into how they used to go to. Tony considero la ciencia forense como una alternativa de estudio. La entomología forense también, que ve los insectos, sus estructuras como al muerto y al crecer en una granja y conocer mucho a los animales y al ser aficionado a la ciencia desde pequeño, posee conocimientos también que le han ayudado al momento de describir anatómicamente el cuerpo como el de un sombre. So, yeah, being familiar with all of this stuff and anatomy of these levels of structure inside of the face or the entire body, just knowing what goes on inside of a person and how it works has gone a long way to helping me, especially for zombies, because, you know, if you're going to start tearing chunks away from people, you need to know what's under them. So, I took a lot of anatomy classes and tried to scientifically study photographs of really horrible things. Conocer el funcionamiento interno y la anatomía del cuerpo, saber cómo funcionan las cosas por dentro, lo ha ayudado mucho con los zombies, ha estudiado y ha investigado muchas fotos de cosas muy feas, y lo han ayudado a conocer, el funcionamiento interno ayuda cuando uno tiene que dibujar zombie como cuando uno se desgarran o como se desalman, se sale la piel, la anatomía ayuda mucho. Ella estaba en mi casa, y yo estaba trabajando, y decidió que se veía como si estaba haciendo lo que yo estaba haciendo. En Trabaján en Walking Dead había recién conocido a la que su esposa ahora y estaban recién saliendo, y en una visita ella comenzó a mirar en su computador las imágenes. Y tenía una carpeta en el estudio donde se llamaba Trabaja, entonces ella obviamente pensó que eso era lo que estaba trabajando, y abrió la carpeta y vio las cosas que habían ahí. Bueno, lo cual fue, en realidad fue mi referencia folter, y ya después de ver muchas fotos, fotos de la guerra, fotos de la crime scene, fotos de accidentes, Forensic study photos So yeah, my wife I was pretty certain That she was going to die I was going to die In that moment Oh yeah, there's a lot There's a lot There's a lot of songs What's up? There's a lot of songs And there's a lot of songs And there's a lot of songs I was going to die de portarlo en su stand, y hay muchísimo más de fixateo para seguir disfrutando así que en un ratito, Salvador Sanz en este mismo escenario, ahora sí, muchas gracias